¡Gracias! Y ayúdanos a hacer lo correcto, con palabras amables y buenas acciones. Amén. Amén. ¿Qué es eso? ¡Dios mío! ¡Apártate de la ventana! ¡El suelo! ¡El suelo! ¿Qué está pasando? No veo a nadie. ¿Por qué iba a hacer nadie una cosa así? Llevaba días observándonos. Esto no es un ataque al azar. ¡Apártate de la ventana! ¡Apártate de la ventana! ¡Apártate de la ventana! ¡Nos no! ¡Apártate de la ventana! ¡Apártate de la ventana! ¡Gracias!